Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme una vez más en este nuevo diseñito que traigo para todas ustedes. Este es una recreación, chicas, de un diseño que vi en Instagram y que la verdad yo quedé impactada con el diseño. Me encantó, como ya les mencioné en este video pasado, donde les estoy haciendo lo que es el pandita. La verdad que yo quedé encantada con el diseño y yo se los quise recrear a todas ustedes. Para las que estén interesadas, yo sé que muchas de ustedes conocen esta página en Instagram. Esta chica hace diseños verdaderamente bonitos, diría yo que diseños perfectos, chicas. Entonces, pues les voy a dejar en la cajita de descripción el Instagram de esta chica para que vayan a checar el diseño original. Y pues bueno, mis chicas, en estas dos uñas donde apliqué el blanco va a ser un efecto hombre que es blanco con amarillo. Así de sencillas van a ir estas dos uñas. Aquí en esta uña del dedo del anillo voy a estar aplicando esta hojita de ángel. Perdón, esta hojita de oro en toda la uña. Como pueden ver, aquí como lo estoy haciendo, pues tenía ese pedazo grande de hoja de oro y la quise aplicar en toda la uña. No sé a ustedes cómo se les vaya a ser más fácil si aplicarla así toda completa o irla aplicando de pedacito en pedacito para que pues así, no sé, tal vez se les haga más fácil hacerlo así. Nada más hay que tratar que no queden espacios vacíos ya que en el diseño original pues esta hojita de oro la tiene en toda la uña completa, chicas. Ya una vez aplicada la hojita de oro en esta uña, chicas, vamos a pasar a aplicar con este hermoso amarillo que es de la marca MC, chicas. Yo la compré en México una vez que fui de viaje por allá, la encontré y la vi y me gustó mucho. Y la voy a estar aplicando aquí en estas dos uñas, en la parte de la cutícula y la voy a estar difuminando hacia la punta. Y así como pueden ver, pues es todo, chicas. No es gran cosa, no es nada, este, pues difícil. Es un diseño bien, bien, bien bonito. Este, pero la verdad que pues bien fácil. Aquí les estoy mostrando más o menos cómo estoy encapsulando esta uña. En esta, en la uña que sigue, chicas, pues nada más es amarillo. En toda la uña es lo que yo alcancé a ver. Porque aquí es donde lleva el osito panda. Entonces, pues es lo que alcancé a ver que llevaba amarillo en toda la uña. Como ven, es un amarillo bien suave, como un amarillo pastel. No es un amarillo como chillón, así, que moleste. No, la verdad que es un amarillo bien, bien bonito, chicas. No sé, allá en México, yo creo allá en México lo pueden encontrar más fácil. Creo que es marca mexicana. Y pues bueno, aquí yo ya voy a encapsular, chicas. Ya le di forma a las uñas, ya pulí. Aquí ya voy a pasar a hacer, este, bueno, ya tenía yo mi osito panda para no hacer el video tan largo. Ya les tengo un video aparte. Aparte, si gustan ir a checar. Ya nada más este lo pego aquí. Y ya nada más le voy a agregar, pues, lo que yo vi en el diseño. Aquí con mi pincel número 8, pues aplico esta perlita negra simulando el cuerpo del osito. Como pueden ver, difuminándola hacia abajo, pero no cubriendo lo que es la parte de abajo de la punta de la uña. Así suavemente. Y así es como lo dejamos. Dejamos secar, chicas. Ya una vez que esté seco, vamos a aplicar esta cadenita que también tiene en el diseño original. Y yo estas cadenitas, pues, tengo bastantes por ahí. Y dije yo, pues, la voy a pegar como debe de ser. Aquí de orilla a orilla. Muy cuidadosamente, que quede lo más derechito que pueda. Una vez que pegue, pues, recortamos las orillas, chicas. En el diseño original también lleva estas hojitas, chicas. Hojitas japonesas. Que son estas hojas rosas. Florecitas así. Y es nada más ir dibujando pétalos así. La verdad que muy fácil. Con mi pincel número 5, que es un pincel, pues, muy finito. Y se presta mucho para la tercera dimensión. Así bien fácil, chicas. La verdad que no tiene... Pues, no está muy, muy, muy difícil, como parece. Y como les he mencionado, hay que practicar, chicas. Si se les dificulta mucho la tercera dimensión, hay que practicar. Yo creo que con unas 2, 3 veces que practiquen, ya le van a ir agarrando más o menos la maña. Lo importante es no dejar de practicar. Aquí voy a poner unas perlitas con acrílico cristal en medio de las florecitas. Porque voy a estar aplicando estos balines en tono dorado. Los aplico y presiono para que penetran muy bien en el acrílico y no se me vayan a caer. Bueno, chicas, ya aquí hice la decoración en estas uñas. Lo último que vamos a hacer es aplicar cristales en tono dorado en todas las uñas, lo que es en la parte de la cutícula. Como pueden ver aquí, aplico cristales de diferente tamaño. En el medio pongo el más grande y a los lados pongo mediano y al último pongo uno más chiquito para que se vea un poquito así más uniforme. Y bueno, mis chicas, aquí con mi gel Wonder voy a estar aplicando ya en todas las uñas. Como pueden ver, ya el diseño ya está terminado. Metemos a lámpara por 30 segundos y aplicamos nuestro gel para cutícula. Damos un pequeño masaje y damos por terminado nuestro diseño. Muchas gracias por estar aquí conmigo una vez más. Se los agradezco de todo corazón. Si no se han suscrito, suscríbanse, chicas. Compartan el video si les gustó. Denle un like al video si les gustó también. Déjenme un bonito comentario. Y muchas gracias a todas. Dios me las bendiga. Espero que les haya gustado y les haya servido este diseño. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!